Cajeme Sonora, México El mundo actual se caracteriza por su rápida transformación. En tan solo 30 años se pasa de la economía industrial a la economía de la información y hoy en día algunos países y regiones se encuentran en el umbral de la economía del conocimiento. Lo anterior significa que la educación y la tecnología se convierten en el motor para la generación de valor y base para el desarrollo económico de la sociedad, las organizaciones y los individuos. Hoy día, el Gobierno Federal ha diseñado el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que dentro de sus objetivos plantea un México próspero, el cual supone aprovechar los recursos locales para mediante la investigación, la aplicación de tecnología, la incubación de empresas y la integración de cadenas productivas, sea posible elevar el valor de sus productos y generar mayores oportunidades de desarrollo. En este contexto, el Gobierno Municipal de Cajeme ha diseñado y puesto en práctica un modelo y una estrategia de internacionalización a través del Centro Internacional de Negocios, lo que implica la colaboración de universidades, empresas y gobierno para impulsar el desarrollo económico haciendo énfasis en los sectores agronegocios, biotecnología, automotriz, aeronáutica, software, logística, turismo alternativo, agua y energía renovable, educación y salud. Una de las principales oportunidades que ofrece el municipio de Cajeme y la región sur de Sonora a quien se interesa por invertir o venir a radicar a la región, tiene que ver con su perspectiva de crecimiento. Es conveniente resaltar que el municipio de Cajeme y la región sur de Sonora se ubican en la cuenca del Pacífico y hace frontera con Estados Unidos. Dichas áreas geográficas contribuirán con cerca del 80% del valor de la producción mundial para finales de la presente década. En lo que se refiere a su potencial de mercado, es importante señalar que entre 2000 y 2010, el crecimiento del noroeste de México y suroeste de Estados Unidos fue de 20.3% y 15% respectivamente, tasa que se espera se mantenga al 2020. El municipio de Cajeme se encuentra al sur del estado de Sonora. Su ubicación geográfica, los recursos naturales que posee, se cuenta con el sistema de presas y el distrito de riego del río Yaqui. Se dispone de una amplia red de caminos cuya espina dorsal es la carretera internacional 15 que conecta a México con los Estados Unidos. Se está gestionando la carretera interestatal que conecte ágilmente al sur de Sonora con Chihuahua, Nuevo México y Texas, así como un tren interurbano que enlace al sur de Sonora. Cabe destacar la participación de empresas de manufactura compleja en el sector automotriz como ACOSA, en Metal Mecánica, la empresa Energizer, en Aeronáutica, Radial y Q-Tech Aerospace. En Software, se tiene a Nobuté. En el sector de logística, se cuenta con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Obregón y se está impulsando el Recinto Estratégico Fiscalizado del Sur de Sonora. La fortaleza de la industria se debe en gran parte a la calidad del sistema de educación superior y de investigación que existe en la región. En 2013, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico publica un estudio en el que reconoce que las instituciones más importantes de la región cuentan con un modelo curricular por competencias profesionales, lo que les permite trabajar en colaboración entre universidades. Y ello ha impactado positivamente en elevar la capacidad de innovación y valor agregado para los productos regionales. El potencial para el desarrollo regional se pone de manifiesto con infraestructura como el Parque Tecnológico Sonora Soft, que hoy día presta sus servicios a siete empresas nacionales e internacionales que se dedican al desarrollo, fabricación y soluciones de software. Dichas empresas generan 462 empleos directos y poco más de mil empleos indirectos y sus productos se venden en los mercados más sofisticados del mundo. De los 2.457 municipios de México, Cajeme se ubica en la posición número 9 en el Índice de Sociedad Incluyente, Preparada y Sana, y el número 10 en la categoría de Innovación y Sofisticación de sus negocios. En lo referente a la calificación de mano de obra, el municipio de Cajeme cuenta con la mayor proporción de profesionistas por habitante en el estado de Sonora. Es importante mencionar que Ciudad Obregón cuenta con dos grandes centros de convenciones, la Arena Itzon y el Centro de Usos Múltiples, así como servicios hoteleros de calidad para hacer negocios y para vacacionar. Sin duda alguna, en el ámbito de los deportes, el espectáculo más ovacionado por sus habitantes y visitantes es el juego de béisbol, que a lo largo de la historia se ha posicionado como el deporte favorito y ofrece un ambiente familiar y saludable. El equipo de caza, los Yaquis de Obregón, han obtenido tres campeonatos de la Liga Mexicana del Pacífico y dos en la Serie Internacional del Caribe en los últimos tres años. Todas estas ventajas nos proyectan dentro de la competitiva economía mundial, como un lugar óptimo para garantizar su inversión. Cajeme es diferente. Es la opción inteligente para construir su futuro en México.